vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático yo estaba hablando esta mañana con un alto ejecutivo de béisbol no puedo mencionar el nombre obviamente aquí pero hablábamos del tema de acuña y el tema de acuña y él con su perspectiva negociadora de contratos me decía mira es muy interesante el tema de acuña básicamente lo que decía es muy 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 interesante lo que está pasando con acuña porque él con sus números y su productividad ha puesto a los bravos en una disjuntiva muy grande muy grande entonces el equipo obviamente tiene que tratar de jalar para su lado o sea yo no realmente tienen que entenderlo para que no tienen que entender que esto es un negocio por ejemplo si usted es el dueño si usted tiene una una fábrica de empanadas y usted tiene el empleado que le hace las empanadas perfectas no porque usted no es porque le hace las empanadas perfectas verdad usted lo va a premiar con un sueldo que sobrepase su capacidad operativa eso es lógico lógico no porque los doyers tienen una capacidad operativa mayor porque están en un mercado mayor y además global y ahora entonces los bravos de atlanta están pretendiendo hacer eso si los bravos de atlanta hoy y él me decía a mí mira hoy si los bravos de atlanta se sentaran con acuña y le dijeran mira tú dijiste públicamente que tú querías este que habláramos de una extensión vamos a sentarnos a hablar vamos a sentarnos a hablar de la extensión si los bravos de atlanta hoy se sientan a hablar de una extensión con acuña no le van a ofrecer más de 350 millones de dólares en extensión o sea ese es el ese es el el más o menos la cifra y él decía por cuestión lógica porque es que los grandes contratos actuales de los bateadores están alrededor de 350 millones entonces los bravos van a decir yo te yo te pongo a la par del tope yo te pongo a la par del tope máximo de los contratos o sea el tumbo esto y te doy 350 millones y compro las dos opciones de y te incluyo las dos opciones de 2029 y 2028 me parece el 27 y 28 tiene dos opciones acuña le faltan cuatro años de contrato antes de que sea agente libre sin restricciones en 2029 entonces tendría que tendría que ser alrededor de 350 millones ahora ya sería una cuestión de acuña de la de la base de acuña que diga bueno o yo cojo 350 millones y prácticamente me quedo tranquilo como como hizo jose ramírez con cleveland prácticamente en un algo parecido pero si ramiro le dio un descuentazo más o o por el otro lado yo me espero a que se acabe esta temporada porque es que igualito atlanta no tiene apuro atlanta ya hizo su negocio su negocio y atlanta tiene amarrado acuña por cuatro años más hasta que tenga 30 años cumplidos entonces si si tú esperas que o sea ahí es donde donde se va a poner interesante el asunto que es lo que va a preferir acuña esperar a ir a la agencia libre y decirle a atlanta los quiero mucho pero cuando no lleguen llegue mi tiempo de agencia libre vamos a hablar al igual que con todos los demás equipos y se va a poner en el mismo piso en este momento está un hombre como juan soto que con lo de juan soto más adelante pero pero es interesante porque cuánto pudiera ganar acuña cuánto pudiera ser el contrato para acuña con la inflación del béisbol dentro de cuatro años seiscientos millones dentro de cuatro años pudiera ser pudiéramos para dejar de asegurar trescientos cincuenta pero leo leo una pregunta qué tan determinante puede ser al momento de negociar un contrato lo efectivo que pueda ser un jugador en el post temporada no pero es que vamos por parte como si esto fuera una cirugía porque es que parte del problema está ahí a todas las personas que nos están viendo a través de twitch gracias y bienvenido ayer debutamos en twitch gracias a todos los que nos ven por ahí así también diamante 23.com está lleno de artículos sabrosos listos para usted leerlo a la hora que sea perfectamente así que vaya lea que hay de todo un poquito más le estabas haciendo un magnífico trabajo ahora como cirujano vamos paso a paso lo primero es que estás diciendo más o menos un desastre a fin del béisbol ahí al dana y lo estás haciendo por como te dije desde hace días tú no sé no me convence creo que tienes algo control al que que no sé pero tú estás tomando el béisbol que es un un deporte en cual los jugadores tienen más impacto conciso en cuanto al resultado final de forma global que en otros deportes no es verdad que te va a incidir igual un béisbolista que lo que te va a incidir lebran james no hay forma eso no se traduce de ninguna manera porque hay demasiada variabilidad en eso entonces no podemos tomar a no que acuña no ha metido mano en los playoff no ha sido una bestia excelente pero esto es suficiente como para decir a no él no va a hacer algo o vamos a depender de él o no para algo la muestra un botón ganaron sin acuña la serie mundial y tú dirás bueno pero tenía freddy freeman sí pero no dejaron de tener a ron acuña como quiera y quién sabe tal vez ganan sin freddy freeman también en el béisbol la incidencia directa que te hacen un playoff un solo jugador cuántas veces hemos visto que x jugador sin nombre alguno se pone la batuta simplemente por eso porque hay demasiados factores que inciden y no hay la misma probabilidad de incidencia de un jugador entonces yo no lo vería tan drástico así en ese sentido de que le vaya a afectar tanto a morder en un contrato ahora el tema con con ronald es los bravos son por lo menos en lo que se averigua el caso ya sacaron un campeonato usted podrá decir lo que sea pero realmente ganar un campeonato de por sí ya es un logro hay equipos funestos como los padres por ejemplo que quisieran aunque sea poder anotarse algo así y ni siquiera entonces no podemos depreciar que dentro del sistema actual en que ellos están operando ya hay un logro de por sí obtenido conciso de cuando a campeonato se refiere ellos hicieron tremendos amarres con esta estructura de contratos que le llevaron con ese núcleo a ese logro y ellos han seguido haciendo movidas tácticas de inteligencia freddy freeman cuídate freddy freeman que no que si la llamada que no que esto en lo que se averigua el caso está muy contento con mar olson que no se cansó de dar palos y en lo que se averigua el caso te ha producido que tú ni siquiera te acuerdas que pediste freeman freeman yo daba el ejemplo ayer que quita de que si ronald en el momento que sea se convierte en un problema de que está incómodo estar ahí que lo que sea que los bravos agarren sigan viendo su finca a mira tenemos fulano ahí y decían darle un chance a fulano y si ellos tienen un jugador que sea 60 70 por ciento lo que acuña cuídate ronald me encantó ese negocio contigo porque hay que ver las cosas a mí me encantaría que le pagaran a ronald acuña perfectamente excelente también va un negocio esa es la parte que todo el mundo debe entender que es un negocio yo no entiendo yo no entiendo el chip que todavía está clavado y muchos fanáticos que todavía no terminan de entender esto es un que es un negocio y que estamos discutiendo la parte del negocio el negocio no tiene banderas y que el negocio no tiene sentimiento porque como dice mi sobrino con los sentimientos los sentimientos no se comen mira lo que dice bueno jones montero dice cherser ganó 40 millones y un desastre en postemporada la terrible referencia que utilizó atlanta debería reconocer la cuña su calidad un contrato a conciencia vamos a estar claro mi reina pero es que no es conciencia es business down un business es negocio no es conciencia claro claro no es que yo no creo o no es que pana no es que venezolano es que es la conveniencia del equipo porque el equipo tiene al toro agarrado por los cachos claro y no importa que acuña si acuña mañana es 100 100 100 100 atlanta va a decir es que todo se reduce a esto leo bien ellos no tienen una necesidad dependiente de ronald acuña no ahora 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 pasa una cosa ahora yo te voy a dar la contraparte y es la parte donde llega la parte de la conciencia que habla celia mira cuál es la parte esa esa parte es que la parte intangible fuera del terreno es que tú tienes a un pelotero como acuña que es uno de los pocos peloteros que arrastra masa vende vende porque vende o sea es un jugador en este momento ya yo creo que lo podemos catalogar ya como jugador franquicia de los bravos de atlanta no sé si todavía capitán pero yo yo diría que hasta capitán del equipo porque por cosa por su liderazgo en el equipo y mientras más para que por lo menos uno o dos años más los bravos deberían ponerle una c aquí así como no necesariamente en tal caso capitán yo pensaría más alvis si realmente o sea porque tiene más experiencia y todo eso ok entonces estamos hablando de un de esos factores venta imagen mercadeo arrastre a la atención de televisión atención de medios atención de fanáticos o sea esos intangibles eventualmente se transforman en negocio también y entonces aparte de los números a esas son las razones que atlanta dice bueno pero ya va pero es que si no esto no es fácil de conseguir o sea el carisma de ron la cuña el carisma la presencia el 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 joseo no es fácil de conseguir en el béisbol eso no lo tienen todos los peloteros sí pero el cariño no lo puedo perder yo sé que atlanta obviamente mira nadie en atlanta nadie en la oficina de los bravos quiere perder a ron para nada nadie no pero entonces estamos hablando de que el plan está saliendo como ellos quiere que como ellos planearon a la perfección a la perfección entonces no van a salir a los bravos de atlanta como como decía recordemos una cosa hay una cosa que es importante reconocer los bravos de atlanta hoy en día pertenecen a una empresa un conglomerado de inversión que se llama atlanta brave holding ya eso no es de que te torner el viejo actor de la oficina con un wiki en la mano decía decía se manejaban con wiki en la mano como mira yo llegué a ver yo llegué a ver no yo yo estos ojitos aquí mira a georstein brenner sentado con álex rodríguez en un restaurante en tampa discutiendo discutiendo contratos vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático